We need more. Video, video. ¿Y esta video? Esto. Sigue, sigue traduciendo, sigue traduciendo. Sigue, sigue. Ah, ¿está video? Sí. Ah, ¿está con nosotros la fotografía? Hola. A little more. Susana iba a jugar a FAQ, pero cuando ella se descuidió, terminó pensando en Carchar. Yo hablé ebreo mucho, yo español poco. Mi ebreo es muy, muy, muy ebreo. Es realmente, es realmente. El que dice que el ebreo es ebreo es ebreo. El que dice que el ebreo es ebreo es ebreo. Ebreo es ebreo es ebreo es ebreo. Él envió a ti el póker y le fue a ser bemos de la noche. Y él ahí me sacó mi número. Se la jugaron en una noche de póker con tres hamburgas y él, gracias a Dios, los hamburgas tenían metro y cuarenta y cinco años. No, no juega, hoy noche no juega. No juega, entonces fue así nomás, fue de borracha. ¿Más? No, no, no. Todo.